Paisajes Paisajes La victoria canto así y a Tamaulipas enteró Sus mujeres son bonitas, morenas en cantidad Así son en Tamaulipas, todas quieren de verdad Al sur están las huestecas, al norte están las fronteras Fronteras tamaulipecas, siempre serán las primeras A Tamaulipas, candé A Tamaulipas, querido Donde quiera que yo esté Tus recuerdos van conmigo